¡Aquí tenemos a este hombre nacido en Guanajuato! Pablo Fuentes Reina Vamos rápidamente para escuchar que nos dice MS1 ¡Sangre chicana! Pablo Fuentes Reina ¡Cinco! ¡Cuatro! Dos hermanos en la actividad deportiva Andrés Richardson y Pablo Fuentes Reina Este hombre de la mirada fiera y del deseo de mente ¿Qué pasó mi querido Pablo? Pues antes que nada yo lo que quiero es precisamente Que se llegue el momento más rápido hoy mismo Hoy viernes aquí en la Arena México Para destronarlo, dejarlo pelón a sangre chicana Y es lo que quiero y es lo que voy a lograr Por lo que yo tengo, por mi juventud Y eso es todo Hoy vamos a ver un auténtico duelo De auténticos guerreros aztecas Como lo es Pablo Fuentes Reina El hombre de Guanajuato ¿Qué le va a hacer a sangre chicana hoy? Pues todo lo que a ustedes me alcance Lo voy a hacer pedazos Lo voy a destrozar Lo voy a dejar peor que hace ocho días Peor todavía No importa que toda esta gente que está aquí No estén con usted Eso vale, voy a hacer el uno El uno Él es el mejor rudo de la empresa Coliseína Pero voy a ser yo también El primero Lo voy a destronar El Luca que trae su melena Pues con el gesto fiero De Pablo Fuentes Reina Escuchamos la explosión La explosión de la juventud mexicana En este Pablo Fuentes Reina MS1 Sin presentación oficial Ha empezado la lucha abajo Despiadadamente MS1 trata así A sangre chicana Contra cabellera Y va a ser A dos Y esta es la contestación De veinte mil espectadores Inconformes Arriba del ring MS1 La lucha ha empezado abajo Y vemos sangre ya en la cara De sangre chicana Ni siquiera ha subido al ring En caso de decretarse un empate Sangre chicana se quita su bata En esta lucha Los dos contendientes Se van a quitar su pantalón Él venía por los pasillos En hombros de la multitud Cuando se le fue encima MS1 Y la lucha Continúa abajo No hay poder humano Que pueda contener A MS1 El árbitro ¿Qué puede hacer el árbitro? Sangre chicana Ya está sangrando Abundantemente Palau trata de intervenir Podría descalificar A MS1 Él dice que es el amo Él dice que es el número uno Vamos a ver si ahora sí Puede subir al ring Sangre chicana Es una lucha esta Cabellera contra Cabellera No lo deja subir Está sonando el silbato Aquí empieza oficialmente la primera caída MS1 MS1 Vuelve a patear Sangre chicana En la oscuridad casi De los pasillos Nuestras cámaras tratan De llevar para ustedes Estas escenas La lucha debe ser Arriba del ring Pero todo ha empezado Abajo Ahora sí Los tenemos arriba Lo estrella En la unión De las cuerdas Vamos a ver Qué cabellera Cae esta noche Si la rubia O la cabellera negra Está muy castigado Muy dañado Sangre chicana Hay conteo Lo estrello salvajemente Contra el filo del ring Debe tener ya varias heridas Después lo sube Habíamos visto rudo a MS1 Pero El azotón Y después No va a llegar Desde ahí Está demasiado lejos Vamos a ver Ahí va Qué vuelo tan Tremendo Estaba demasiado lejos Y Rápidamente En los tres segundos Y usted ¿Qué opina? ¿Merece MS1 Que le levante en la mano O merece La descalificación? Ustedes son Los jueces Todo lo que hizo Fue ilegal El árbitro Le está levantando La mano A MS1 Usted La sonrisa Cardónica Se enfrenta A la multitud Diciendo que Él es el amo Y aquí Mientras tanto Los despojos De sangre chicana El árbitro Palau Limpiando el ring Y abajo del ring Encontramos a sangre chicana Maltrecho Herido Y sorprendido Porque realmente No se luchó Arriba del ring Una samaritana Una dama Fue a limpiar El rostro Impresionante De sangre chicana Otro fanático Le da aire Y mientras tanto Arriba Está esperando MS1 Para que suene El silbato Ahí va No puede incorporarse Tendrán que auxiliarlo El árbitro Mientras tanto Defiene a esta fiera De cabellera rubia Que es MS1 Este es impresionante Una dama Una samaritana Se ha acercado A limpiar El rostro La sangre Allá va MS1 Y vuelve a patearlo Aquí suena el silbato Doctor Morales Es impresionante Cómo le emana la sangre A sangre chicana Y vamos a ver Si puede continuar O habrá descalificación Pedro Hemos visto A sangre chicana Cómo la gente Lo idolatra Escuchen esto Es un auténtico ídolo El de Paredón El avecindado En Nuevo Laredo Tamaulipas Un hombre que dice Que desde que sale Del vestidor Siente que trae La muerte En Ancas Y dice que cuando Está siempre luchando Siente que se va a morir Siente Que la muerte Es su consejera En cuanto reacciona En cuanto reaccione tantito Pedro Siente que se va a morir En cuanto reacciona tantito Siente que se va a morir esto es porque el dramatismo y la magia de la lucha libre vean se tiene que incorporar uno de los dos tiene 20 segundos ya van 10 y la gente grita y si no se sube pablo fuente reina estará perdiendo la segunda caída el de paredón andrés richardson sangre chicana está resultando vencedor en la segunda caída en la segunda caída sangre chicana está resultando vencedor y vean cómo se le entrega a la gente a don andrés richardson aquí tenemos a pablo fuente reina el hombre que dijo que ya quería que se presentara la hora para quitarle el pelo andrés richardson sangre chicana un auténtico ídolo de la afición y el francés hito palau no lo deja que baje a don andrés richardson y va por él aquí tenemos andrés richardson sangre chicana y si será interesante conocer el comentario del excelente luchador nacional como lo es toni salazar tu comentario toni acerca de cómo ves esta tercera caída que se va a iniciar vamos con el marqués de querétaro don pedro el mago septiembre gracias doctor morales dramatismo sensacional esta última caída porque se ha repuesto un poco sangre chicana lo suficiente para poner en malas condiciones más o menos a la altura en que él se encuentra a ms1 que sin embargo aquí saca fuerzas de flaquetas aquí está el drama buena izquierda conectada por sangre chicana con los últimos alientos que le quedan que tenga mejor condición física ganará esta lucha porque si hay sangre en la cara de sangre chicana también la vemos ya en la de ms1 ruge la multitud cuando rueda para abajo del ring sangre chicana y va a volar vamos a ver qué pasa aquí el conteo el que regrese creo que ganará y salvará la cabellera el que tenga alientos para regresar porque el tope fue sensacional pero fue con el último aliento si ninguno regresa podría haber un empate pero se incorpora ms1 regresa ms1 quedan unos cuantos segundos solamente para que suba sangre chicana y ahí están y esto vuelve a comenzar el toque de espaldas 1 2 se lo quitó de encima ms2 ms1 ms1 ms2 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 ms9 ms2 ms1 ms1 ms2 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 r heroic Los dos están casi ciegos Porque la sangre le llega naturalmente a los ojos Es impresionante la cara de MS-1 Uno, dos, y nada Se escapó por el tic de un reloj Y vuelve a comenzar todo Hay una caída ganada La primera fue para MS-1 La segunda fue para Sangre Chicana La arena sufre porque las espaldas están planas de Sangre Chicana Y es el grado, por poco le cuentan el tres El segundo número tres Y la sangre le cayó también al árbitro Aquí está acomodándose Pues es una especie, ¿no? No pudo aplicar el medio cangrejo Morte la derecha Y después el tirante A caballo Pero hay torsión y estrangulación Y después La desnucadora Una llave y el puente No sé qué puente Oiga la voz de la arena México El toque de espaldas para Sangre Chicana Dos segundos solamente Estos hombres ya no pueden más Están dando el extra Y los grandes campeones Justamente el que da el extra Es el que se lleva la victoria El que sabe tratar Al triunfo y a la derrota Como a dos impostores Justamente eso es un campeón La derecha de MS-1 Y para abajo del ring Y va a volar El árbitro se... Sí Pero se estrelló El árbitro lo tapó en el camino Se estrelló en las butacas MS-1 Y ahora es cuestión De que suba al ring Sangre Chicana Creo porque es un hombre de acero MS-1 Y puede reponerse La cuenta sigue sin piedad Aquí está regresando Por lo pronto ya se salvó De perder Sangre Chicana Pero nunca creímos Que regresara MS-1 Y haciendo un prodigio De alarde De valor De condición física Está regresando aquí Un compás de espera Hay expectación grande En esta arena colosal Cuarenta mil ojos Viendo estas figuras Llenas de sangre Las patadas voladoras Y vuela para abajo del ring MS-1 Y vuela Sangre Chicana El último aliento Que le quedaba Fue este Ahí está el conteo El conteo Para los dos Otra vez Vamos a ver Aquí viene Sangre Chicana Arrastrándose Pero también aparece La cara Roja Por la sangre De MS-1 Son dos valientes No cabe duda Uno más rudo Que el otro El árbitro Respetuosamente Espera Espera que se repongan Ahí está Ahí está la Máscara Roja De MS-1 Se arrastra Hay cuerdas Y le están contando A Sangre Chicana Pero hay cuerdas Hay cuerdas Le indica el árbitro Y le peguen la espalda A MS-1 Y entonces No hay nada Para nadie Busca el toque De espalda Si lo está consiguiendo Sangre Chicana Dos Tres Nada Hay cuerdas Tendrán que contarle Aquí A Sangre Chicana Estrella Aún tiene aliento Trata de subirse A las cuerdas Y creo que Vamos a ver Si no se desploma Está demasiado lejos Se quitó Entre la sangre Que le bañaba Los ojos Pudo ver La figura roja Que se lanzaba Sobre él Y se despedazó Contra el ring Y entonces El toque de espalda Uno Dos Y vuelve el grano Ahora las espaldas Están planas Uno Dos Tan pronto parece Que va a ganar Sangre Chicana Como MS-1 Y el monstruo De las veinte mil cabezas De este tremendo azotón Y otra vez Va a volar Pero está muy lejos Se le puede quitar Y así sucedió El golpe fue tremendo Vamos a ver Está acomodándolo Y en la posición difícil Está aplicando Un medio cangrejo No es clásico Pero No se rinde Toque de espalda Y ganó Sangre Chicana Dramáticamente Sangre Chicana Ha ganado Ha ganado esta lucha Sensacional Cuando parecía Completamente perdido La ovación Es Ensordecedora En esta arena Hay que ver También la valentía Con que se arrojó Desde arriba De las cuerdas MS-1 Este tipo De medio cangrejo Le ha aplicado Por este gran luchador Él lo ha bautizado Como la Chicana Así que Así como los toreros Bautizan Armillita Sus mandiles Don Rodolfo Gaona Las gaoneras El martinete Justamente De otro De los grandes toreros Las altilleras Los luchadores También Hacen las llaves Y les ponen Su nombre Alguna de ellas Como la Gori Especial Está subiendo aquí El hombre Que se encarga De rapar La cabellera De MS-1 Nunca pensamos Realmente Que se repusiera Sangre Chicana Después del tratamiento Tremendo Cruel Despiadado Pero a final de cuentas Doctor Morales Hubo justicia divina Ahí está El vencedor De esta lucha Sangrienta Y sensacional Va a caer La cabellera rubia De MS-1 La gente Le aplaude Está muy emocionado Aquí está Usted que rostro Y emocionadísimo Está mientras tanto Sangre Chicana Que recibe la ovación Ahí está Su madre Está orgullosa Porque nunca Creyó realmente En la victoria De Sangre Chicana Un valiente No cabe duda Tendrá que subir Al ring El Fígaro Está esperando A MS-1 Para cortarle De la cabellera Vamos a ver Por qué ha bajado Sangre Chicana Y todavía Podría haber aquí Algo más Todavía Lo está cazando El árbitro Le dice que no Y ahí va La izquierda El árbitro Trata de contener A Sangre Chicana Lo sube Y lo aprisiona Seguramente Para que El hombre De las tijeras Y de la máquina eléctrica Se encargue De lo demás Ya que no había trazas De que subiera Al ring Y entonces Fue por él Sangre Chicana Con los últimos Alientos que le quedan Y el árbitro Está cortando Esa cabellera rubia Ah, pero parece Que no ha funcionado Y entonces Con la tijera Está cortando La cabellera Ahí vemos El hilo De su máquina eléctrica Y entonces Esto va a ser A la antigua A la izquierda Todavía de Sangre Chicana Y todavía Nos queda Una lucha sensacional Por un campeonato mundial Después de esta El Fígaro Naturalmente Toma su precaución Porque tendrá Que ser A tijera limpia El corte de pelo Ahí va Se la está jugando Porque usted sabe La bofetada Que le podría dar Con ese movimiento De manos El árbitro Tiene que quitarse El peluquero También Sangre Chicana Está vengando Todavía Lo que hicieron Con él Al empezar La lucha Hay expectación Grande en la arena El peluquero Quiere completar Su trabajo Ahí recargado En la segunda puerta La escena Es de luego Dramática Ahí está El peluquero Cortando Hay que reconocer Una hermosa cabellera Que tardará Muchos meses En volver a crecer Y ahora ya Mansamente Humildemente Y desde luego Cumpliendo Con su palabra De jugarse La cabellera Ya permite Que el Fígaro Haga el resto Ahí están Las tijeras Es un luchador Muy bravo Muy valiente Se la jugó Cuando se aventó Desde las cuerdas A una distancia Tan grande Una vez falló Y se estrelló Estrepitosamente En el ring La segunda vez Cayó de espalda Y el golpe Fue tremendo Ahí está cayendo La cabellera Y la gente Está esperando Naturalmente Que venga La lucha Una lucha Por el campeonato Mundial Entre Así que ahí Está el Fígaro Haciendo los últimos Cortes En la cabellera Ha terminado Ya prácticamente Su labor Ahora sí Ya está funcionando La máquina Eléctrica Y ahí está Cortando los bucles De este Gran luchador Ha sido un valiente No cabe duda Claro Lo cegó El deseo De victoria Lo cegó El deseo De vencer A un hombre Al que odia Tanto Y el que pierde La cabeza En la vida En los deportes En cualquier aspecto Está completamente Perdido Se ve Es impresionante La cara Así que ahí Está el árbitro Haciendo el último Trabajo Sobre la cabellera Y la lucha Ha terminado Así Ha ganado Sangre chicana Y este hombre Se quedó Sin cabellera Pero desde luego Conservando su gran Categoría De gran luchador Y de gran valiente Arriba del ring Doctor Morales Gracias mi querido Pedro